La vida de repente pone pruebas que pasar Estamos preparados, risa o llanto me da igual Aceptar el desafío y nunca estar de aprender A compartir el triunfo o quizás saber perder Cuando uno se enamora sueñan todos por igual No conseguiré, voy a luchar Sí o sí, yo lucharé Si me pides una estrella, yo también te la daré Sí o sí, te soñaré Con la esperanza de verte sonreír Nada me detendrá ni el comienzo ni el final Porque como soy apasionado voy a ganar Aceptar el desafío y nunca estar de aprender A compartir el triunfo o quizás saber perder Cuando uno se enamora sueñan todos por igual No conseguiré, voy a luchar Sí o sí, yo lucharé Si me pides una estrella, yo también te la daré Sí o sí, te soñaré Soñaré con la esperanza de verte sonreír No conseguiré, voy a luchar No conseguiré, voy a luchar Sí o sí, yo también te la daré Sí o sí, te soñaré Con la esperanza de verte sonreír Sí o sí, yo también te la daré Sí o sí, yo también te la daré Si me pides una estrella, yo también te la daré Sí o sí, te soñaré Con la esperanza de verte sonreír Andrés de León y María Jimena Pereira La canción oficial, la que va a dar vida A Tocando las Estrellas El reality que mañana comienza a las 10 de la noche Me imagino que muy contenta por haber podido ser contente Un placer Muchas gracias No, de verdad el placer es mío El que me hayan invitado a participar de esto Y lo considero una gran oportunidad Lo vuelvo a repetir Cantar con gente que canta de verdad Es un placer, así que... Bueno, pero tú no te vayas Porque en un ratito más tengo entendido Que tienen preparado algo con todos los muchachos ¿Contenta usted? Súper contenta Y muchas gracias al canal por darme esta oportunidad Qué buena, es que lo que me gustó Lo que dijo Pablo con mi backstage Qué rico, dijo Pablo, casi sorprendido De sentirme parte de Televisión Nacional de Chile A ver, no sé si tienen por qué sorprender Ustedes son parte de este canal Hoy día lo vivieron en el lanzamiento de la programación del otoño Por lo tanto, no se sorprendan Al revés Tiene que ponerse más la camiseta por este canal ¿Ah? Muy bien, pues usted también Sí, claro Yo ya lo he visto hace mucho Está bien, está bien Oye, qué buena canción Jaime Súper, súper deja Esto va a estar sonando mañana en TVN Así es ¿Ustedes quieren opinar? Janet, Jaime, Edgardo ¿Les gustó la canción? Una buena canción Tiene mucha fuerza Tiene mucha fuerza Está en otro pie Y eso es fantástico Así que felicitaciones Janet Yo creo que Creo que la Jimena se merece eso Y se merece mucho más Creo que le va a ir muy, muy bien Muchísimas gracias Vos te lo haces Bueno, un ratito más Vamos a estar con Andrés Podemos cantar de nuevo esta canción ¿Está bien? Porque mira, llegó el flaco de rojo No, no, de nuevo Por favor Nos vemos Andresito Nos vemos Llegó el señor Delgado Nos vemos, nos vemos No, no, no